Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la gestión realizada en el Parque Nacional de Picos de Europa, en la vertiente leonesa? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues si nos atenemos a los parámetros que hay que tener en cuenta, que es el estado de conservación de los valores del parque, las infraestructuras de uso público, y luego el número y la evolución de los visitantes, que son el mejor termómetro de cómo está un espacio natural, que es la valoración de sus usuarios, de los ciudadanos, podemos decir que ese parque está en un estado realmente favorable. Un parque, que le recuerdo, no se gestiona desde León, se gestiona de forma coordinada por las tres comunidades autónomas, por los tres gobiernos autonómicos de Castilla y León, Principado de Asturias y Cantabria. Por lo tanto, un papel de coordinación, un papel de colaboración leal de las tres comunidades, donde todas las actuaciones y todas las decisiones se toman por unanimidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. Señor consejero, no me cabe la más mínima duda de que, además, usted en su réplica pondrá sobre la mesa una serie de valoraciones muy positivas a sus intereses. No puede ser de otra manera. Pero le voy a decir lo que dicen los ciudadanos de allí, los habitantes de allí. Le voy a decir lo que me decía ayer un alcalde de un municipio de Picos de Europa. Me decía, dile al consejero que lo han hecho maravillosamente bien, porque todos los municipios han perdido en torno al 80% de su población desde la creación del parque. Dales la enhorabuena, porque en 20 años habrán cumplido su propósito. En lo que se equivocaba este alcalde es que esto no va a suceder porque, afortunadamente, a ustedes no les queda más que uno al frente de la Junta de Castilla y León. Pero, en realidad, en lo demás sí. Este comentario, señor consejero, demuestra el sentir mayoritario de la gente de allí. El sentir mayoritario de los habitantes de esta fantástica zona como son los Picos de Europa. Mira, la Junta de Castilla y León lleva años recortando servicios. Los ciudadanos de allí se sienten abandonados por el gobierno autonómico. Sienten que la Junta de Castilla y León nunca ha apostado realmente por la zona, por el potencial que tiene. Una gestión que va más allá de su mandato, que va más allá de esta legislatura. Una gestión desastrosa que dura ya demasiados años. Los mismos que lleva el gobierno del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Es decir, la gestión del Partido Popular está dando la espalda, ha dado la espalda a esta rica comarca. Para quienes no lo conozcan, se lo diré. Se lo recomiendo. Picos de Europa es un enclave fantástico. Tiene un potencial turístico extraordinario. Es uno de los macizos montañosos más increíbles de España y de Europa, en el que conviven, como usted decía, tres regiones. Cantabria, Asturias y la región leonesa. Seguro que no necesitan dotes adivinatorias para descubrir cuál de las tres regiones es la más deprimida. La que peores datos socioeconómicos y turísticos tiene, pese a que una amplia mayoría de la superficie del Parque Nacional está en León. Le voy a decir a este respecto lo que me decía otro ciudadano de Picos de Europa. Decía, la gestión del Parque Nacional desde las transferencias del Estado a las comunidades autónomas ha sido completamente nula. El Parque Nacional ha funcionado por inercia durante todo este tiempo. Está completamente enquistado desde las transferencias. Las comunidades autónomas no se entienden absolutamente para nada ni para repartirse los euros destinados al mantenimiento del Parque Nacional. Como le decía, señor consejero, este es el sentir de los habitantes de la zona. Pero mire, le voy a añadir más. Decía por allá, por el 2009, en marzo del 2009, el señor Herrera, Picos de Europa no ha sido el Parque Nacional mejor atendido. Esto es una frase que se podría decir hoy mismo y no ha pasado de moda. Nueve años después. Nueve años después, Picos de Europa no ha sido el Parque mejor atendido. Decía, además, la Junta de Castilla y León ha diseñado un plan de inversiones de 55 millones para rehabilitar Riaño como cabecera de los Picos de Europa y poner a esta localidad en pocos años por delante de Picos de Europa, por delante de Potes, perdón, en infraestructuras y en servicios, señor consejero. Ni los 55 millones, ni coordinación, ni absolutamente nada de nada. Lo que decía el señor Herrera por allí, por el año 2009, Picos de Europa no ha sido el Parque mejor atendido. Está de moda hoy. Podría ser una frase que se dijera hoy en presente, nueve años después. ¿Y sabe por qué? Porque la Junta de Castilla y León, finalizo, no ha hecho nada de nada, porque ni está ni se la espera. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Me da la sensación que usted se ha perdido en el monte. No sé exactamente en cuál de ellos, porque creo que tiene una confusión enorme entre el Parque Nacional de Picos de Europa y el Parque Regional de Picos de Europa. Usted habla de manifestaciones de algún alcalde criticando la gestión del Partido Popular. Me extraña, porque en el Parque Nacional de Picos de Europa solo hay dos municipios, Oseja de Sagambre y Posada de Baldeón, que son alcaldes del Partido Popular. Dudo mucho que ninguno de los le haya hecho esa consideración. Usted está hablando del Parque Regional, probablemente, donde tienen ustedes alguna representación. Poca, pero tienen alguna. Por lo tanto, primer caso de error, claramente. Segundo, no menosprecia usted a su partido, que sostiene el Gobierno del Principado de Asturias y que gestiona junto con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de Cantabria el Parque Nacional de Picos de Europa de forma unificada e integrada. Me imagino que estas declaraciones suyas, estas manifestaciones en la Cámara, no van a sentar muy bien en Asturias, porque está usted menospreciando la gestión que hace. Una gestión del Gobierno de Asturias correcta, leal y colaboradora con el de la Junta de Castilla y León. Y mire, usted está absolutamente perdido, absolutamente perdido. Dice usted la pérdida de interés. ¿Sabe usted qué incremento de visitantes ha tenido el Parque Nacional de Picos de Europa por la vertiente leonesa en el año 2017 respecto al 2016? Un incremento del 22,9%. Frente a un estancamiento, en general, en las cifras conjuntas del parque, que es el tercer parque más visitado de los 15 parques nacionales que hay en España. Y mire, le podría contar la multitud de actuaciones que concretamente en la vertiente leonesa hemos realizado y estamos realizando. ¿Sabe usted que hemos hecho dos aparcamientos? Un aparcamiento nuevo en Cordinlanes, otro en El Molino. El Mirador del Picatén. Una vía ferrata en Posada de Baldeón, que usted desconoce, porque pasan miles de personas por ella y que usted parece ser que ignora. La Ruta del Cares la hemos ampliado, que está a punto de terminar la Ruta del Bustio, que se va a unir a la Ruta del Cares. Hemos construido una depuradora en Caín, más junto con la de Oseja de Sajambre, es la depuración global integral de las aguas residuales de los dos municipios que están en la vertiente leonesa del parque. Y mire, hemos iniciado el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, con una redacción unificada de los tres gobiernos, de común acuerdo por unanimidad, un gobierno sostenido en Asturias por su propio partido, y está próximamente va a entrar en información pública. En definitiva, una gestión coordinada, unificada, muy favorable en la parte leonesa, con un incremento de más del 22% de los visitantes, que está claro que usted desconoce total y absolutamente. Usted se ha perdido, parece ser, por algún municipio del PSOE, del Parque Regional de Picos de Europa.